...buena porque traemos lo último de lo último en tecnología para la prevención de riesgos laborales. Y encima da mucho gustito porque es un invento español, está hecho en Granada. ¡Ole que arte, amigos! Atentos porque esto es el Hand Safe, ¿vale? La sierra de seguridad que para automáticamente al notar un dedo en su campo de acción, con lo cual evitamos unos accidentes graves. Bien, lo que viene a continuación puede herir vuestra sensibilidad. Sí, porque la vamos a probar ahora aquí en directo con una persona. Fortísimo aplauso para Javier. Javier, que pertenece a la empresa Sima, creadora de este Hand Safe. Y vamos directamente a probarlo. Primero vamos, Garbiñe, a poner una madera para que la gente vea que efectivamente es una sierra de cortar madera. Pablo, yo quiero que pongas el dedo, ¿eh? Eh, no. Momento, madera. Ahí me gusta mucho. Cuidado, ¿eh? Ahí, ahí, cuidado. Bien, efectivamente, corta la madera, que es una maravilla. Si tenías algún problema en el micro, ahí te lo arreglan. Bien. Siguiente, vamos a hacer una simulación con una salchicha. No, Javier, la salchicha no, mejor por un dedo. Hombre, a lo mejor como dedo es muy gordo. Pero atentos. Automáticamente se ha parado. Ya ha hecho. Ahí enseña a Javier la salchicha. Una marquita de nada, imaginaos. O sea, la cantidad, porque esto no se lleva un dedo, cuando se cortan se lleva varios, ¿no? El problema cuando tú metes el dedo aquí es que arrastra hacia adentro y te lleva más. Claro, y es que... Una o dos falanges, como mínimo. Claro, es que... Lo veo en las pelis yo, ¿eh? Las sierras, las sierras normales reaccionan en unos 7 segundos y esta reacciona en 0,4, con lo cual te da una seguridad muchísimo más grande. Pero vamos a ponerla más a prueba todavía. Javier, ¿qué vas a hacer ahora? Que me da muchísimo miedo. Voy a intentar, solo intentar, pararla con la mano. Pero dices a las bravas o vas a agarrar, ¿qué vas a hacer? Voy a coger el disco con una pinza. Como si fuera una pincilla. Venga, hagamos a ello, entonces. Pero es que... Tiene su peligro, quiero decir. A ver, la gente loca. No, claro. Que le dé a grabar, que esto puede ser un momento. Estamos en directo, ¿vale? Vale, padre. Dando terror. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿No le gritéis? ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Qué miedo! Ya tela, pero... Es que dice que lo quiere hacer con el dedo recto. No. ¡No, no, no! A ver, quiero demostrar que realmente sirve para evitar los accidentes laborales. Entonces, si yo soy capaz de poner el dedo aquí y pararla, creo que mejor prueba que esa ninguna. Vamos, a mí no se me ocurre ninguna, ya te lo digo. Bueno, pues Javier... Tú eres... Tú eres... Es tu programa. Y si no, Minuto de Oro, oye, que también está muy bien. Pasan dos minutos de las once menos cuarto. Estamos en directo, como siempre. Y Javier... ¡Uh! Y aparte que tienes diez dedos, ¿sabes? Que tampoco quieres tantos. Ya no. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! No puedo ver, no puedo ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! Madre mía. Podemos ver que el dedo está perfecto. Y el dedo está perfecto. Tiene un piquito. Bueno, sí, pero claro. No, no, no. Estamos hablando de esa nueva vida. No, no, no. Bueno, es maravilloso. Un aplauso fantísimo. Ahí estamos viendo el momento. Sí. Es del centro sur de la India. No son tan feas. Y sí, está entre las diez más venenosas y tiene un hábito maravilloso que es que normalmente vive en huecos en los árboles, en ramas con oquedades y entonces es muy dada a saltar. Le gusta mucho saltar, con lo cual hay muchísimos casos de picaduras en la cara y en el cuello en la zona de la que pertenece de la India. Salta y pica. Vamos a... Sí. ¿Podemos ver el gecko? ¿Ya lo tenemos, Jairo? No nos va a dar tiempo a verlo todo. Vamos a ir directamente. Vamos a ver a la serpiente directamente. Aquí tenéis la serpiente del bambú azul. Esta pertenece a una zona de Indonesia, una zona de la parte de Sonda en Indonesia, unas pequeñas islitas que hay. De hecho, esta especie normalmente es verde, pero justo hay una islita en Indonesia donde es azul y al lado hay otra islita también donde son amarillas, ¿vale? Muy venenosas también, totalmente. Y vamos a explicar para la gente, como curiosidad, cómo se obtienen los antídotos para los venenos, ¿vale? Para que lo sepáis. Lo que se hace es inoculamos veneno normalmente en animales muy grandes que tienen mucha cantidad de sangre, como por ejemplo los caballos. Normalmente se hace con caballos. Inoculamos veneno, el caballo crea anticuerpos y después sacamos sangre para, a partir de su plasma, una vez que ya ha creado anticuerpos, de ahí sacamos lo que sería el antídoto, que es como un polvillo, que luego lo disolvemos en un suero y ya lo podemos inyectar en el cuerpo humano, ¿vale? Para que sepáis un poco cuál es la...